Armando Torres, Yaumina Tienes llegado a ponerme a temblar, si no te abrazo Tu me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser mas fuerte, y retenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por que fingir Me siento mal si alguien me mira, que siento un reloj Y tengo miedo pensar, que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar, al filo de un puñal No, no me digas que vas a salir, sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches Tu, tu me alteras los nervios, ya ves, con tus encantos Y, ha llegado a ponerme a temblar, si no te abrazo Tu me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser mas fuerte, y retenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por que fingir Me siento mal si alguien me mira, que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar, al filo de un puñal Yo tengo miedo de un puñal Yo tengo miedo de ti, no tengo por que fingir Me siento mal si alguien me mira, que siento un reloj Y tengo miedo pensar, que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar, al filo de un puñal Yo tengo miedo Tus amigos hablan de tu piel morena Que cuando caminas echas candela Que te compraste un vestido nuevo Que cuando te lo pones tiembla hasta el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Que te quedas callada cuando me nombran Y eres solo una sombra y te digo Que no voy a mover un dedo Y te lo buscaste y te equivocaste Y te digo que no voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor Las amigas dicen que estás tan bella Que cuando apareces no hay estrellas Que te vieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas cuentan que te ves delgada Y que a veces lloras por casi nada Que te molestas y no te complacen Todos tus caprichos y te digo que no voy a mover un dedo Tú te lo buscaste y te equivocaste Y te equivocaste y te digo que no voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo ¡Caumino! ¡Caumino! Una casita chiquitita así Con muchas ventanitas de color Una mujer chiquita así Con ojos grandes para ver mejor Un hombre chiquitito así Que vuelve tarde de trabajar Con un sombrero chiquitito así Lleno de sueños a realizar Y cuando sueña no puede esperar Amor mío no debes verlo así Que la vida es una cadena Aunque a veces hace mal Mira como estoy tranquilo yo Aun cuando cruzo el bosque Con la ayuda del buen Dios Estando siempre atento al lobo Atento al lobo Atento al lobo All living together Viviendo juntos Era un prado chiquitito así Con tantos grillos a cantar De aroma dulce chiquitito así Amor mío llegó el verano Amor mío llegó el verano Amor mío llegó el verano Estamos listos para amarnos En este mar de cigarras Este amor chiquitito así Pero tan grande Pero tan grande que me hace volar Y cuando piensa no puedo esperar Amor mío no debes verlo así Que la vida es una cadena Aunque a veces hace mal Mira como estoy tranquilo yo Aun cuando cruce el bosque Con la ayuda del buen Dios Estando siempre atento al lobo 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 Oh, living together Viviendo juntos Uh, living together Viviendo juntos Que puta madre quisiera escuchar la musiquita de fondo Vino presuros entre la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siento en mi corazón florecer la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Muchachita, piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer le dije mientras tanto Ama intensamente trata de bajar estrellas con las manos Crecerás y verás que a tu piel no vendrá otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un servidor cuando la escuchaba